Es la historia de él, está muy contento. ¿Y por qué no...? O sea, solamente es el punto de vista de Diego. Hay tres noticias que el mundo no sabe que son de Diego, que hasta ahora me autorizó a dar una, después faltan dos más, que tienen que ver con la serie porque él no quiere... Diego es una persona... Bueno, los que lo conocen saben cómo es. Por ejemplo, con la serie no quiere que se entere nadie por la serie, cosas que él quiere transmitir por medio mío lo va a transmitir él. Está bien, tiene lógica. Estás uno y faltan dos más que le vamos a ir dando a medida igual... O sea, este era uno de los temas, los tres hijos en Cuba, y hay dos temas más que va a... Cuando me autorice, con todo gusto, lo decimos. ¿Por qué no se lo contó a las hijas? A las hijas, bueno, no sé si Diego Junior... Y tampoco le contó lo de Jando, tampoco le contó lo de Diego Junior, lo negó Diego, dicho por las hijas. Sí, por eso. Y quizá hubiera estado bueno un cambio de posición, un cambio de actitud, no enterarse, me pongo en el lugar de hija, ¿no? Enterarme en el mismo momento que el mundo, que tengo tres hermanos en Cuba, ni siquiera de boca de mi padre, de boca de un tercero, un tercero que está llevando una batalla legal contra mi madre. ¿Sabés lo que pasa, Mari, que acá muchas veces matan al mensajero y no al que da el mensaje? Si a vos viene ahora el dueño del canal y te dice, hoy hablá de tal tema, y vos hablá de tal tema, vos no sos quién para venir acá y hablar de Maradona... No, no, sí. Tiene poder de decisión, claro que sí puede decisión. Te dicen, no, no, pero si a vos viene el jefe del canal y te dice, este tema se toca hoy, es el jefe del canal, y hay que respetar lo que hace él. No sé cómo explicarte lo que un jefe te diga, hoy está la actividad. Si por ahí no es el mejor ejemplo, porque ahí hay una libertad de ejercicio, de profesión en juego. Que en un trabajo te diga, hoy sacá fotocopia, vos no podés ese día ir a hacer otra cosa. Entonces, uno como abogado, y en este caso que transmito mensaje, que también es una parte legal, porque el juicio de afiliación es legal, transmite lo que el cliente le va diciendo. ¿Y por qué ahora? Porque sale la serie. Después también, respecto del allanamiento, se dice... Pero no nos olvidemos que vos tenés una guerra con las chicas. Digamos, vos tenés una guerra, más allá, digo, mediática, con Dalma, con Janina, más allá, incluso hasta sacando lo judicial de lado. Hay como una guerra, un ida y vuelta, que se ríen de los dientes, que no sé qué. Hay como un ida y vuelta. Justo hoy, ellas ayer publicaron en sus redes, y hoy contando esto como de la nada, parece como que hay como una hazaña. Pero si yo quisiera hacerle un mal, hago un mal judicial, ¿no? Televisivo. Vos sabés cuántos clientes... Pero este hace más daño, ¿eh? No, 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 no. Yo te puedo asegurar que hago dos comunicaciones en tribunal y terminan con más problemas que en la televisión hablen de más hijos. Sí, pero esto hace daño interno. Pero aparte, lo de los hijos ya lo saben todos. Ya el entorno de Diego, el comentario estaba, no de ahora, estaba hace un montón. ¿Y las chicas lo sabían? Sí. Sí, Diego estuvo en pareja en Cuba, vino acá a la cancha de boca con la pareja de Cuba. Bueno, pero de ahí a tener tres hermanos... Claro, pero bueno, estaba el comentario en todos lados. ¿Cuánto quiere Diego cuidar a las chicas en la serie? ¿Digo, puso alguna condición con respecto a cómo resguardar a ellas? Bueno, con las chicas en la serie no va a haber problema porque lo único que va a contar es la vida de ellas de la infancia. No, eso no... Era nena. Porque Claudia está muy enojada con la serie. Pero no entiendo el enojo. Dice que nadie le consultó y que lo que están contando de ella en la serie o lo que van a contar es mentira. Porque hay, es como dice él, es una batalla, nadie entra en razón nunca. Vos fíjate, la serie, quien la hace Amazon y la hace BTF Media, esas productoras tan grandes no van a contar una mentira o no van a decir algo sin un respaldo de un testimonio o de un respaldo judicial. No van a decir... Pero ¿cuáles son las fuentes de información? ¿Las causas de Miami? ¿Es una causa pública en Miami? No, no, pero esa es la última etapa. Porque entiendo que la serie recorre toda la vida de Maradona. ¿A quién? ¿Las hermanas de Maradona que lo tienen conocimiento de que nacieron? ¿Los amigos de la infancia de Maradona? ¿Alguna persona que está enemistada, por ejemplo? ¿Y si toda esa gente, digamos, que está produciendo esta serie decidiera hablar con Claudia porque está viva, digamos, es una persona que puede dar testimonio desde su punto de vista de lo que ella vivió y todo, ¿a Diego le molestaría eso? Pero Claudia... No, no, pero Claudia pidió una mediación por un tema económico con ellos. Por un tema primero de resguardo de imagen. No, pero para, Marí. En segunda instancia económico porque se hace su sufruto de mi imagen. Sin mi consentimiento tampoco soy la hija de la pavota. No, pero no es así. No, pero para, Marí, vos derecho sabés. Perdón. Primero, la vida es la de Maradona, no es la de Villafaña. Si hacen la serie de Villafaña, cobra a Villafaña. Si hacen la vida de Michael Saxon, cobra a Michael Saxon. Bueno, pero no es un personaje muy colateral, es un personaje clave. Pero para imagen de qué no va a salir imagen de ella. Bueno, pero la representación es de ella, la referencia es directa. Para pagar a cada una que le dice Clau, entonces con tu criterio hay que pagarle. A mí, a Burlando, a Sister Piller, a vos que aparecés como periodista. Sí, Marina, no es un argumento legal. Si no, no podríamos hacer periodismo. No podríamos contar la historia de nadie que tenga interés público. Lo entiendo, lo entiendo, más cuando hay animadversión. Marina, en todo caso, cuando salga la serie, si hay una persona que está siendo ofendida, puede accionar. Si no, habría censura previa y no está permitido. Y lo acabaste de decir muy bien vos, cuando salgas, no haces futurología. Es como que yo te demanda a vos que te diga, Mariana Fabiani, el miércoles que viene vas a hablar mal de mí. Y el juez te va a decir, ¿qué dijo? No, es el miércoles que viene. Y esperar el miércoles que viene y si te sentiste dañado, accionala. Acá, como bien dice él, es cuándo. Pero no hay ciertas cautelares que se pueden... No, no, cautelares, sí. Burlando dice que sí, yo no coincido. Pero la cautelar tiene que tener un peligro inminente del daño. ¿Cuál es el peligro inminente si vos no sabés el guión? Claro. Acá lo que hay es otro tema, que yo por respeto no lo hablo, que es algo que Diego afirmó y que testimonios afirmaron que es grave. ¿Qué tiene que ver con las demandas que hizo Diego? Tiene que ver con cuando Diego dijo me querían ver muerto. Sí, con temas muy sensibles. Por Claudia y las chicas. Que no quieren que se vuelva a reproducir. Pero acá, si vos te vas a enojar, tenés que enojarte con un juez, con un fiscal, con la Corte de Miami, porque todos están diciendo esos párrafos. Es decir, a mi criterio, igualmente yo ahí no lo voy a defender. Creo, digo creo porque no lo tengo chequeado, que como yo le dije que estaba viajando mucho y mi oficina se encarga de derecho penal, y esto es civil más que nada, van a poner como abogado a Fontán Balestra. Creo, no estoy seguro. O si no, otro estudio jurídico.